Deja que te agarre la manita y que te bese la boquita y acaricie tu cabello Déjame agarrar de morenita que de aquí poquito a poco tu te vas acostumbrando Déjame agarrar la medallita que juntito de tu pecho en tu cuello esta brillando Déjame agarrar la cinturita que de aquí poquito a poco tu te vas acostumbrando Cierra tus ojitos para darte un besito, juntarte otro poco para enseñarte otra cosita Aunque ya sea tarde no es que tenga miedo, son mis ilusiones de tenerte aquí en mi cielo Vamos donde no los de la luna porque no quiero que pasen ni los miren platicando Y si escuchamos que alguien viene tú te escondes tras la cerca y yo pronto voy pasando Cierra tus ojitos para darte un besito, juntarte otro poco para enseñarte otra cosita Aunque ya sea tarde no es que tenga miedo, son mis ilusiones de tenerte aquí en mi cielo ¡Gay, ha, 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 ha! ¡Ed, ja, hey! Gracias por ver el video.